hola amigos acá César y hoy voy a hacer un vídeo de las cosas que no suelo hacer con tips y consejos de mantenimiento y uso de el ballestín de 50 libras así que lo que voy a hacer es bajar la cámara para que puedan tener una mejor visión un mejor acercamiento de las cosas de las cuales vamos a estar hablando hoy bueno estos ballestines chinos no son de la mejor calidad del mundo ok una de las cosas que deja mucho mucho que desear de estos ballestines es el sistema de mira no es lo más preciso del mundo y sinceramente no vale la pena cambiarle la mira por una mira holográfica una láser o otras cosas que he escuchado porque son armas para tirar a 10 metros 15 metros con toda la furia usando otro tipo de dos que ahora les voy a mostrar pero más que eso no van a sacar así que no gasten plata en ponerle una mira porque sinceramente es una fantochada este tipo de miras son el tipo más antiguo de mira que hay de alza y guión con este de acá ajustan la altura y con este la deriva y uno de los problemas más grandes que tiene esto es que siempre esta parte de acá del guión tiene un poco de movimiento ok qué pasa va a afectar un poco pero yo lo que les recomiendo es que se tomen el tiempo tiren tiren y tiren hasta lograr lo que se llama tiro instintivo otra cosa que tienen que acostumbrarse es a lubricar correctamente la ballesta como hacemos eso el sistema que tiene de gatillo es ultra ultra simple es un resorte y ahí se puede ver que tiene un remache en forma de perno que es el eje del gatillo y lo que hace es subir ese pequeño diente que es lo que libera la cuerda este es el seguro esto de acá que ésta tiene este modelo tiene seguro ambidiestro para ubicar el mecanismo interno les conviene aceite de máquina que la compran en cualquier ferretería no usen w40 porque el w40 es un aceite de limpieza no es un aceite lubricante contra todo lo que la gente piensa es un aceite de limpieza no tiene un gran poder lubricante que vaya a durar en el tiempo ok así que vayan a la ferretería compren algo tan simple como el aceite de máquina que viene con el gotero y le ponen una gotita cada muerte de obispo no van a necesitar más que eso después esto de acá que es el canal y el muelle como lo llaman algunos para lubricarlo y eso les va a ayudar a alargar la vida útil de la cuerda porque la cuerda va a tener fricción cuando uno dispara cuando la carga y esto termina generando un desgaste para lubricar esto si tienen ganas de invertir la plata compren lo que se llama vela de arquería que se usa para eso si no tienen ganas de gastar esa plata yo no lo hago una velita de té común y corriente de parafina la frota en contra esto y le hacen una pequeña capa de parafina eso va lubricar lo hacen desde acá hasta acá eso lo que va a hacer es lubricar el rozamiento de la cuerda y va a reducir el desgaste de la cuerda otra cosa que tienen que tener en cuenta siempre es que como con cualquier arco cualquier ballesta es un error garrafal dejar la cuerda puesta porque vamos a mantener presión y tensión vamos a mantener tensión mejor dicho más que presión vamos a mantener tensión en las palas o arco como le quieren llamar en una ballesta se llama palas y vamos a mantener tensión también en la cuerda con lo cual la cuerda se va a estirar y se va a romper antes de tiempo yo conozco y mucha gente me ha dicho es un dolor de cabeza cambiarlo la cuerda no lo es y yo les voy a mostrar un truco muy muy simple primero voy a sacar todos los dardos de acá y ya que estamos les voy a mostrar dos tipos de dardos que son muy comunes de conseguir estos son los dardos con los que viene normalmente este tipo de ballestines los dardos de plástico que son los dardos de práctica esto es un dardo que si pueden usar efectivamente para cazar son de aluminio en todo el cuerpo de aluminio salvo los timones y la punta esa rosca lo cual nos permite ponerle incluso un alambre para usarla para pescar y que funcione como muerte no es lo más efectivo para pescar pero si van a tirar a muy corta distancia puede llegar a funcionar tráiganme una foto de algo que hayan pescado con esto yo nunca pude pescar con una ballestita de estas más que alguna carpa en córdoba a muy corta distancia y saben que las carpas son como chanchas no se mueven muy rápido en el agua menos cuando hay poca agua para mí siempre fue más efectivo disparar con la gomera disparar arpones pero con esto relativamente se puede pero ojo no es tan fácil como hacemos para cambiar la cuerda de una manera muy muy simple y acá les voy a hacer algo que seguramente mucha gente va a decir no no puede ser si es se consiguen un tramo de cuerda voy a usar una cuerda de 3 milímetros de cabo náutico del de ferretería cuerda de melanina ok no usen para coro para esto porque porque el para cor se va a estirar y no tiene no tiene ninguna función aparte les puedo analizar que el forro del para cor se le va a romper más rápido que esto así que para qué vamos a usar para cor que es cara cuando podemos usar esto cumple la misma función para poder cambiarla esto toman un tramito de cuerda y le van a hacer dos lazos uno en cada extremo y yo de este lado lo tengo sin lazo propósito para mostrarles cómo se hace van a poner el lazo de un lado agarrado del punto de anclaje este y van a poner el lazo del otro lado como se hace este lazo toman la cuerda y le hacen lo que se llama freno o nudo de freno en el extremo toman la cuerda la pasan así por atrás la pasan por adentro hasta que queda ahí y una vez que queda ahí la pasan por acá me queda un poquito corta la pasan por la pasan por el lazo vamos a empezar de vuelta empiezan por acá ponen la cuerda así la pasan por adentro del lazo ahí la vuelven a pasar por acá esta vez por el frente y cierran el nudo lo que tiene de bueno este nudo que va a ser fácil de desatar después y se achica eso se adrede van a tomar el lazo lo ponen de un lado lo ponen del otro lo ajustan pasan la cuerda o sea ustedes lo normal que van a tener es que esto queda ahí ¿verdad? tensan hasta ahí pasan la cuerda del otro lado y van a tensar el arco con esto ¿ok? eso les deja la cuerda floja lo único que tienen que hacer se pueden ayudar con una maderita si quieren pero si tienen uñas duras es fácil de hacer mueven la cuerda y se sale la retroceden hasta acá sacan el seguro retiran la cuerda y ya sacaron la cuerda de disparo de la ballesta después para desarmarla necesitan una llave yo siempre lo que les voy a recomendar cuando tengan que transportar esto en la mochila desármenla completamente y nota estos anclajes que tiene acá péguenlos con la gotita si los tienen que sacar esto es aluminio lo pueden sacar fácil péguenlos con la gotita con cualquier tipo de pegamento como este ¿ok? péguenlo porque estos se pierden no vale la pena perderlos así que lo pegan y listo para poner la cuerda mismo procedimiento una cosa que les voy a recomendar es cada tanto cada tanto tomense el trabajo de para afinar la cuerda ya la tengo para afinada pero apoyan la cuerda contra algo agarran la velita y lo frotan hasta pasarle bastante parafina traten de nunca aplicar calor sobre estas cuerdas porque son de nylon y el calor lo debilita lo mismo por ejemplo cuando en algún momento ustedes notan que se empieza a abrir alguno de los puntitos lo pueden pegar con la gotita apenas un poquito y queda firme no se joden más en mi país en Argentina estos ballestines se fueron al cuerno con el precio ahora están 3.000 pesos cada uno lo cual me parece una exageración por lo que da esto pero bueno yo lo tengo comprado desde antes y estas cuerdas están 500 mngos cada una así que si podemos hacer que nos rinda mejor ¿cómo hacemos para volver a poner la cuerda en el arco? y esta técnica aplica para cualquier ballesta ponemos la cuerda en un extremo tomamos la misma cuerda que usé antes la cerramos ponen en paralelo así como lo estoy poniendo ahora medio difícil hacerlo acá vamos a apoyar esto ahí y esto ahí así se puede ver bien y van a pasar esto este lazo de la cuerda de disparo por adentro de la cuerda blanca y ponen esto acá tensamos cuando la tensen recuerden me quedo mal me hizo un rizo acá está acá está el rizo que me hizo esta cuerda fea con razón me estaba quedando mal ahí la pasamos ahora sí a veces hacer las cosas las cosas delante de la cámara chicos no es fácil ven como quedó la cuerda en comparación con la cuerda blanca que voy a usar ahora tensan asegúrense que el seguro esté puesto para no reventarse los dedos y después simplemente van a poner la cuerda de disparo en su lugar tómense el trabajo de acomodarla correctamente antes de poner el ballestín en su lugar sacan el seguro ya está ¿qué vamos a hacer ahora? tiran y acá ¿se acuerdan que yo les dije que este nudo era fácil de desatar? o sea, llegan solamente con la uña no necesitan tiran de este lado del nudito le hacen un poquito así tiran acá hacerlo con una mano a veces se complica esperen que voy a hacer un acercamiento así lo pueden ver bien lo tenemos ahí ¿verdad? tiran de esta parte tiran de esta parte para abrir el nudo ¿ok? y lo sacan una vez que desataron todo el nudo simplemente agarran la cuerda y con gentileza sale y les queda la cuerda perfectamente montada y ahora como no podía hacer por menos ya que la monté vamos a hacer unos tiros una cosita antes de hacer los tiros que me preguntaban ¿por qué no haces tal ángulo o tal otro? yo no tengo cámara sinceramente y no tengo la posibilidad de comprarme una cámara yo filmo todo con mi celular y sinceramente como están las cosas en mi país si yo rompo mi celular me va a ser muy difícil económicamente reemplazarlo así que yo nunca pongo mi celular en la trayectoria de los disparos así que lo lamento pero no puedo darles mejores tomas si tuviera una cámara sería otro tema pero no la tengo los disparos los voy a hacer siempre como lo hago siempre en realidad la distancia máxima que tengo acá en la azotea que son 10 metros pero les quería mostrar este es un dardo que perdió la cabeza nominal con la que viene es un dardo de plástico de los baratos lo que hice fue reemplazarle la cabeza por una punta que hice en casa con un pedazo de sierra de acero rápido no es la mejor punta del mundo es pareja obvio está pero vamos a ver qué tan bien vuela con un pedazo 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 Creo que tan mal no tiro, ¿no? Como pueden ver, el poder de penetración de los dardos de aluminio es impresionante.